Mírala, 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 mírala La Puerta de Alcalá Estamos en la Puerta de Alcalá Un antro que tiene toda la ondita Y mucho más el contexto para darle paso A este duelo de baile Este duelo de baile llamado Dance Off Temático de Guardianes de la Galaxia Con Combo fans invitados y algunos otros VIP, vocalista de Manu Negrete Él es Manu Negrete, ¿cómo estás Manu Negrete? Hola Alex, aquí estamos, estoy muy feliz de estar aquí En el programa, en tu programa Esto es Combo También tenemos a Fer, ¿cómo estás Fer? Muy bien, gracias por invitarme ¿Listas con tus mejores pasos de baile? Ya lista, lista Estoy aquí al lado de mi amigo Kevin Rochers Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos listos para dejar todo en la pista Ya enseñamos en la semana, entonces venimos preparados para ganar También tenemos uno que tal vez conozcan Y tal vez hayan visto cada vez que prenden Combo Se llama Gabo Montiel Claro que sí, cada vez que lo prenden Ahí estoy yo, pero en el futuro Hola, yo soy el chavo que viene con ellos Yo soy vocalista de 50 pesos ¿Vocalista de 50 pesos? Tú lo hiciste 50 pesos, y él es otro vocalista Y vocalista de Niños del Campo, Cristian Martel De la agrupación de los Guayabes Ahí estamos en la 90.5 y en la 30.6 Bueno muchachos, vamos a comenzar con este duelo de baile ¡Y arranca! ¡Gracias! 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 Yo creo que la que dijo Manu y también la de I Want You Back de los Jackson 5 me gusta bastante es muy buena es muy buena es muy buena David Grud al final bailan es muy buena ahí esta esta padre esta padre esta padre Cristian, ¿cuál te gusta a ti? ¿Cuál es tu favorita? Yo creo que mi favorita es la de Come, I get your love. ¡Muy buena, muy buena! Romántico, ¿no? Si se entendió, quieren aquí unas letras abajo. Eres bilingüe, ¿cierto? No, pero me sé los nombres de las canciones. No, pero me sé los nombres de las canciones. Oigan, pero si les gustó el volumen 1 del soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Dicen que el 2 viene recargado. ¿Cuál te gusta? Digo, todavía no es oficial, pero al parecer, ¿cuál va a estar? La de Supergate City de David Bowie. Es muy buena. James Gunn, el director, es súper fan de David Bowie y lo incluyó la vez pasada. Y ahora también. ¡Vamos a ver! Y finalmente, para que llene su playlist de las mejores canciones de Guardianes de la Galaxia, Kevin. Sí, mi querido Alex, vamos a recomendar la de Fox on the Run, que es como el final soundtrack y está bastante... ¡All right! Final soundtrack. Está en el trailer. Está en el trailer. En el trailer. Del volumen 2, ahí la tienen. La recomendación de Kevin Rogers. Bueno, muchachos, gracias por participar. ¡Bravo! Y ahí están también los Combo Fans del otro lado del estudio, que se van a llevar unos regalos. Y también vamos a tener varios de estos articulillos así súper bonitos, súper con toda la onda del mundo para ustedes, los Combo Fans. ¿Cómo vas a regalar estos? Sí. No te atreves. Baby Groot, mira, ¿cómo baila Baby Groot? ¡Ah! Bueno, tenemos muchos productos oficiales de Guardianes de la Galaxia y se los vamos a regalar a los Combo Fans. Métanse el Facebook oficial. Ahí va a estar. Y a través del Instagram también hacemos una, este... ¿Qué te parece? Una dinámica. Dame, dígame. Dame, dígame. Se juega, se juega. Yo como community manager... ¿Tú yo? Sí. Give away internacional. Give away internacional. Give away. Tienes que seguir a 70 personas. Solamente a nosotros 6. Y ya. Bye. 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 Bye.